de la ciudad de México con José Antonio García, nos tiene más información importante. Buenos días, José Antonio, ¿dónde estás? Hola, Pamela, Poncho, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, buen inicio de semana. Nos encontramos aquí en la zona de Iztacalco, donde se están manifestando una parte de la comunidad indígena artesanal. Ellos pertenecen al grupo Maíz, que es un grupo artesanal indígena llamado Zapatistas. Y, bueno, pues ellos están aquí manifestándose, colocaron este campamento en esta madrugada, porque dicen que el INVI ha incumplido con la entrega de un predio pactado en el 2015. Está ubicado en la zona de Tláhuac, en la calle de La Turba, y, bueno, pues ellos están esperando a que lo reciban, a que se entable una mesa de diálogo. Hasta el momento, bueno, pues únicamente se han aproximado aquí personal de enlace del gobierno de la Ciudad de México, que, bueno, pues dicen que ellos van a gestionar esta mesa de trabajo. Por lo pronto, bueno, pues está cerrada aquí la calle de Canela, que está a un costado de la zona del eje 4 Sur, Xola, por esta manifestación. Así es que, bueno, pues hay que tener mucha precaución quien se desplace en estos momentos en las inmediaciones de la alcaldía de Iztacalco. El reporte que tenemos, Pamela Poncho, muy buen día. Gracias, Toño. Una pregunta. Ahora sí que no se ve gente. ¿Están todavía ahí descansando? Algunos están descansando y otros, bueno, pues se encuentran aquí sentados en la banqueta, los podemos observar con su vestimenta típica del estado de Oaxaca. Y, bueno, pues se están esperando aquí que se abran las oficinas. Muy bien, pues muchas gracias, que tengas muy buen día, un abrazo. Muy buen día, Poncho. Bye. Hasta luego.